El Ministerio Público advierte sobre la preocupación por falta de atención a población migrante y caminante en esta zona del sur del país, municipios como Pasto, Taminango e Ipiales son los más complejos en materia de atención a estas poblaciones. En la vía Panamericana, corredor utilizado por la población migrante y caminante en tránsito, hay ocho municipios nariñenses. Sin embargo, tres de ellos, Taminango, Pasto e Ipiales, no cuentan con un escenario interinstitucional creado para la gestión de la migración internacional. Adicionalmente, ninguna de estas poblaciones cuenta con cifras consolidadas sobre migrantes, refugiados y con nacionales retornados, tanto de tránsito como con vocación de permanencia. Los datos con los que cuentan se refieren a unos pocos casos puntuales en lo relacionado con la vinculación a la seguridad social en salud. Los mismos municipios indicaron no contar con capacidad de respuesta para la atención de esta población. Sus dificultades pasan por lo presupuestal y la capacidad técnica del recurso humano, especialmente en la disponibilidad de albergues, seguridad alimentaria, saneamiento, higiene, acceso al agua potable, entre otros servicios de asistencia humanitaria. Con nuestras Delegadas para los Derechos de la Población en Movilidad Humana y la Regional Nariño, construimos un diagnóstico para presentarle a la Mesa Departamental de Migraciones. También estamos evaluando la posibilidad de interponer acciones constitucionales para que la población migrante sea protegida como lo ordena la normativa colombiana. En una mesa de trabajo quedaron evidenciadas problemáticas que afectan a esta población, por ejemplo, la baja escolaridad, precaria atención a niños, niñas y adolescentes, dificultades por la falta de presupuesto para prestar servicios de manera oportuna y eficiente, el consumo de sustancias alucinógenas y también el aumento de hurtos, entre otros. Gracias.